Mis papás se casan, mi papá conoce a mi mamá en Zatebó, es un municipio del estado de Chihuahua. Mi papá trabajaba de caporal, en una propiedad ahí muy cercana al pueblo donde mis abuelos maternos. Conoce a mi mamá, se enamoran, supuestamente se casan y se van a Camargo. Mi papá de Camargo, se van a vivir a Camargo, duran dos años casados. Mi mamá se embaraza, pero antes de que yo naciera se pelea. Y mi mamá agarra un paracuero. Mis abuelos pues en condiciones extremadamente humildes, y los de mi papá también. Pero al final de cuentas con mi mamá, ahí se refugia con mis abuelos. Se da el momento en que nazcó yo en 1971, y mis primeros recuerdos de vida son a los tres años. Yo recuerdo muy bien de que yo viví con muchas carencias materiales, económicas, pero en un núcleo lleno de cariño. El deje de ahí de mis abuelos, de mis tíos, era yo. Llegó mi mamá y les llegó ahí una carga. ¿Y ahora la día es un paracuero? ¿Mañana? Sí. Y este, pero al final de cuentas le digo, o sea, con muchas carencias. Pero cualquiera de mis tíos que llegaba, le decía un cariño, este, ven. Y no, no, no deje hacer esto. Y no haga esto, para educarlo. Sí. Y ahí hice los primeros años de primaria en el pueblo. Hice el primero de primaria y el segundo. Nos vamos a Chihuahua, este, mi mamá y yo. Y ahí empezamos a batallar. Que pues era irnos a la ciudad, era irnos en una casa propia, con los que llegamos a vivir en los cuartos prestados de unos tíos, de unos primos hermanos de mi mamá. Tenía mi mamá un hermano, mi tío Manuel, que era el más chico de la familia. Él normalmente trabajaba en Estados Unidos. Y mandaba, a mis abuelos les mandaba una mensualidad ahí. Y en esa mensualidad, él le decía, córtele un poquito y déselo a Rita, mi mamá, para que ella poco a poco vaya ahorrando y haga unos cuartitos propios. Y sí, mi mamá, este, duramos un año viviendo en una casa de unos familiares. Al año nos fuimos a una colonia, que ahorita es de las colonias, de las mejores colonias de Chihuahua. Pero que en aquella época, pues, él era un raboio, ¿ví? Y uno de pie, de los mezquites y cuanta cosa. Le construyeron a mi mamá y a mí, este, unos, primero fueron unos cuartos de lámina de cartón de esa negra que huele a petróleo, pero bueno. Ese fue nuestra primer casa. Y ya, este, posteriormente, con ayuda de los vecinos, un señor que los fines de semana le ayudó a hablar con mi mamá. Y nos hicieron unos cuartos de ladrillo. Pero, yo estoy viendo que en esa época yo tenía ocho años de edad. Mi mamá trabajaba en casa. Y había días en que se tenía que quedar. Y, pues, yo no me podía quedar con ella. Y me quedaba solo. En una colonia le digo que no había nada. Y la puerta de la casa era, a ver, era una cobija. Era una cobija. Las ventanas eran otras. Entonces, como que eso fue por todo, se estaban fortaleciendo ahí. Llegó el momento en que mi mamá, este, puso una puerta que le regalaron. Y de ahí empieza a abrirte un poquito ahí la... Si no, la sagacidad y creo que la desconfianza de cómo... Yo me acuerdo muy bien que le poníamos una tranca a la puerta para... Era la chapa, era el seguro. Y yo le ponía una taza encima. Donde la tranca topaba. Le ponía yo una taza ahí. Y esa era la alarma de la casa. La alarma. Si la taza se caía, es porque alguien estaba empujando la puerta. Y a salir a madre por otro lado, ¿no? Ocho. Ocho años. Ocho años. Y me vi obligado, no por ellos, obligado por mí mismo, decir, tengo que empezar a trabajar. A esas edades yo había empezado a cantar en la escuela. Y a los 12 años empecé a cantar en otro lugar en Chihuahua. Se llamaba Jardines Cruz Blanca. Ahí hacían un momento todo los días. Cruz Blanca. Cruz Blanca. ¿No era Carta Blanca? ¿Dónde era? ¿Originó? Sí, se llamaba Blanca. Bueno, el Cruz Blanca era una cerveza chihuahuense. Posteriormente Cruz Blanca la compró Carta Blanca. Era donde hacían los eventos. Sí, Jardines. Jardines en el patio colonial. Los Jardines. Bueno. Ahí empecé yo a cantar con un grupo norteño. Me dieron la oportunidad de empezar a cantar. Yo cantaba tres, cuatro canciones. Y me daban un dinerito. ¿Cómo se llamaba el grupo? El grupo que me acompañaba eran, pues eran varios. Los guerrilleros de Chihuahua, cantaba con... Había un grupo que se llamaba los huracanes de Chihuahua. No los de menor, los huracanes de Chihuahua. Pero mi temporada en centro nocturno me duró un mes nada más. El municipio, por ser menor, no me permitió. Claro. El disco. No me dejaron. Se me acabó ahí. Seguí estudiando. Yo terminé mi secundaria a los 14 años. Y pues ya mi mamá ya no tuvo dinero para mandarme a la escuela. Ya me salí de la escuela. Me mandó mi mamá con mis abuelos al rancho. Para que les ayudara a sembrar. No desconozco yo las labores del campo porque las hice durante toda mi infancia y mi juventud. Hay gente que de repente, oye, hay que sembrar. Y a veces, no, pues que el tractor no le digo, te invito a sembrar a pie. Con un bote, cabrón. Sí, con un bote. Así te van a saber los burritos bien sabrosos, cabrón. Y a limpiar el frijol, así, con la mano. A ver, y mi familia por parte de mi mamá sigue viviendo así. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que se mantienen ahí atrasado, ¿no? Porque todavía viven mis tíos en el pueblo. Viven todavía algunos. Uno de ellos, mi tío Alfredo, tiene 78 años ahorita. Él, yo le digo papá. Porque él nunca se casó. Y la gente le preguntaba, ¿tú no te vas a casar? ¿Para traerle una madrastra a este cabrón? Así me quedó. Y así se quedó. Entonces te lo digo, o sea, ese tipo de sacrificios se suelen conmigo. Total de que a los 14 años me voy a vivir con mis abuelos al rancho. Y va un grupo local de Chihuahua a tocar allá. Yo en Chihuahua ya había cantado con ellos anteriormente. Y me invitan a cantar un par de canciones ahí en el pueblo. Una boda. Y la diligencia. Son de, ese grupo era de aquí de Susticacán. Son de Susticacán de Jerez. Esa familia es una familia que todavía está en Chihuahua. Ya murieron un par de ellos. Una familia rebelde de Susticacán. Ellos se fueron para allá y pusieron una pequeña empresa de vender artículos para las calles. Sabanas, sobrecamas, vajillas, todo eso. Y me dieron, ellos fueron los primeros que me dieron la oportunidad de entrar a un grupo. Entré a los 14 años. A los 16 entré a una escuela de música a estudiar guitarra. Cosa que ni siquiera, eso terminé. Este, y ahí conocí a Félix, el acordeonista de Primavera. Él iba con otro grupo. Iban a grabar un disco porque en la escuela había un pequeño estudio. Y ahí lo conocí. Y a mí desde siempre me gustó el conjunto. Cuando ellos llegaron y que eran de Primaga yo le preguntaba, Oye, ¿sabes canciones de conjunto de Primavera? Sí, todas. Y los conoces. Total de que empezamos a cantar ahí. Había eventos políticos. Las verbenas. Sí, ¿no? Nos llevaban a cantar en las colonias. Pues yo cantaba canciones de Primavera con el grupo de Bellis. Sí, sí, sí.